El nivel de contagios está creciendo de manera preocupante y es momento de ser más respetuosos que nunca con las normas sanitarias que tan bien conocemos y seguir cumpliendo la distancia de seguridad, el uso de mascarillas y evitar aglomeraciones. Todos estamos escuchando que la velocidad de la transmisión de los contagios está multiplicándose y aunque nuestros mayores están más protegidos por la vacunación, nos exponemos a grandes riesgos sanitarios que debemos evitar. Ya sabemos que esto supone un esfuerzo especial para la población más joven que ahora tiene la oportunidad de volver a reencontrarse con amigos y disfrutar de su tiempo libre tras un duro año de pandemia. Pero son precisamente ellos los que tienen la capacidad de detener los contagios y proteger a sus seres queridos. Por eso, confío en que la responsabilidad de todos nos permita frenar los contagios y no dar pasos hacia atrás en la desescalada y en la recuperación que tenemos que afrontar de nuestra vida anterior a la pandemia.